¡Tú me has llamado, Señor! ¡Aquí estoy! Iniciemos este recorrido por las congregaciones religiosas de nuestra Arquidiócesis de León con una nueva misión, un nuevo carisma, pero la misma alegría de seguir a Jesús. Esto es Coinonía. Iniciamos. Coinonía. Muy buenos días a todos los radioescuchas de aquí de Radio Cristo Rey. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan para comunicarnos. Soy el Padre Eusebio Salazar, misionero de la Natividad de María. Y por gracia de Dios, gracias al Señor Arzobispo, Vicario Episcopal de la Vida Religiosa. Pues me han invitado para hablar sobre la vida religiosa. Vamos a hacerlo lo más claro que podamos. La vida religiosa es un tema apasionante en la iglesia. Quiero decirles, el Concilio Vaticano II, en el capítulo 6 de Lumen Gentium, nos describe sobre la vida religiosa. La profesión de los consejos evangélicos, los consejos evangélicos son los votos que hace un religioso de pobreza, castidad y obediencia, con los cuales se consagra a Dios para su gloria, para su entrega plena y total. Un religioso, ahí nos describe hermosamente cómo debe ser esa consagración de un religioso, tanto hombres como mujeres. Un cristiano mediante estos votos, se consagra a Dios nuestro Señor, bajo la autoridad de la iglesia. Siempre, la vida religiosa está bajo la custodia, bajo la autoridad, bajo la potestad de la iglesia. Ahí nos dice el Concilio Vaticano II. No vamos ahorita a dar toda una instrucción. Ojalá después tengamos una oportunidad más. Quiero decirles, acabamos de tener un congreso, el 25 congreso, todos los vicarios episcopales a nivel nacional. Lo tuvimos de manera virtual, este martes 5, 6 y 7 de octubre, apenas ayer jueves, terminamos. Fue un congreso riquísimo, donde se vio así muchas cosas, pero el papel del vicario, episcopal de la vida religiosa, las distintas formas de consagración a Dios, nuevas formas, nuevos grupos que están consagrándose a Dios nuestro Señor, también nuevas formas de vida religiosa. Pero esto es un documento que se está elaborando y esperemos pronto tener ya ese documento, que lo van a presentar ya terminado a los señores obispos y esperemos pronto darlo a conocer. Entonces, ahorita nada más hacemos mención de esto y esto es como una introducción. Queremos decir, la vida religiosa es algo hermosísimo. El Papa Francisco, nuestro gran Papa, dedicó un año a la vida consagrada, Carta Apostólica a Todos los Consagrados, 21 de noviembre del 2014, y ahí nos dice en la introducción, pongo como objetivo lo que San Juan Pablo II puso ya al principio del tercer milenio al dirigirse a los consagrados y dice así, ustedes religiosos, no solamente tienen una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que construir. Pongan los ojos en el futuro hacia el que el Espíritu los impulsa para seguir haciendo con ustedes grandes cosas. Así se expresaba el Papa San Juan Pablo II y el Papa Francisco dice, esto quiero tomarlo también en esta carta a los religiosos como objetivo, y va a desglosar estas ideas el Papa Francisco. Y efectivamente, dice el Papa Francisco, el primer objetivo es mirar hacia el pasado con gratitud. Todo el mundo, todo el mundo está marcado, no hay país que no esté marcado por una obra de la vida religiosa. Basta ver los monasterios, los templos, universidades, mil obras, mil obras, mil obras de caridad, mil obras. Va uno a una ciudad, va uno a algún pueblo, y ahí ve una gran obra hecha, hecha por religiosos, por religiosos. Ahí está marcada la gran obra de distintas congregaciones, tanto masculinas como femeninas, tanto de hombres como de mujeres. Grandes obras, grandes héroes, grandes misioneros. El Papa Francisco, cada instituto viene de una rica historia carismática. En sus orígenes se hace presente la acción de Dios. Dios se ha valido de esos grandes hombres. En su espíritu llama a algunas personas a seguir de cerca a Cristo para traducir el Evangelio en una particular forma de vida, a leer con los ojos de la fe los signos de los tiempos. Han respondido creativamente. La experiencia de los comienzos ha sido, después han ido creciendo, desarrollándose, incorporando otros miembros en nuevos contextos geográficos. Es oportuno que cada familia carismática recuerde este año sus inicios en ese desarrollo histórico para darle gracias a Dios. darle gracias a Dios que ha dado a la iglesia tantos dones que embellecen a la iglesia. Es obra de la iglesia, de la iglesia, porque sus fundadores, sus héroes son miembros de la iglesia. Repito, todo el santoral, todo el santoral está lleno de grandes hombres. Antier apenas celebramos, por ejemplo, a San Bruno, ese gran santo, apenas el día 4 celebramos a San Francisco de Asís, a ese gran santo, San Francisco de Asís. El día primero celebramos a Santa Teresita, del niño Jesús. Vamos a celebrar pronto a Santa Teresa, del niño Jesús. Ya el día 15 vamos a celebrar ya pronto también a Santa Margarita María Alacoque. Un sinnúmero de grandes santos. Y así cada mes, celebramos a grandes religiosos, a grandes religiosas, que han dejado huella, repito, en la iglesia. Son hijos, hijas de la iglesia. Son de una congregación. Imprimen sello en una congregación. Pero imprimen sello, son fruto del Espíritu Santo. Son fruto del Espíritu Santo. Decía Jesús, les conviene que me vaya porque voy a mandarles el Espíritu Santo. Y qué bonito de veras se ha manifestado a lo largo de estos dos mil años. Yo leía ahorita, en estos días, la vida de San Bruno, con los cartujos, con los cartujos. Y que después hasta el Papa Urbano se lo trajo acá, porque el Papa Urbano fue discípulo de San Bruno. Y se lo trajo acá a Roma. Te necesito acá, Bruno. Fuiste mi maestro. Y pues sí, soy el Papa, pero necesito de tus consejos. Necesito de tu ayuda acá. Y aunque se quedaron por allá tristes, sus compañeros y varios compañeros se vinieron acá a Roma con San Bruno. Y San Bruno dice, Santo Padre, pues sí le ayudo, pero permítame hacer un monasterio. Yo no puedo vivir sin mi vida monástica. Yo no puedo vivir sin mi vida de ermitaño. Qué rica es esta vida de veras de entrega plena, total. Hace mil años que existió San Bruno y todavía hoy sigue inspirando. Entonces, dice el Papa Francisco, es una manera de tomar conciencia de cómo se ha vivido el carisma a través de los tiempos. Aunque hace mucho tiempo que vivieron muchos de los grandes fundadores, hay recientes, pero aunque hace mucho tiempo que vivieron, vamos a suponer San Francisco, San Bruno, Santo Domingo y grandes, hoy siguen atrayendo en la iglesia vocaciones. San Ignacio, el fundador del Papa Francisco, y sigue vivo ese carisma. Se podrán descubrir incoherencias fruto de la debilidad humana y a veces hasta el olvido de algunos aspectos esenciales del carisma. Todo es instructivo y se convierte a la vez en una llamada a la conversión. Recorrer la propia historia es alabar a Dios y darle gracias por todos sus dones. Le damos gracias de manera especial por esos últimos 50 años del Concilio Vaticano II, dice el Papa Francisco, soplo del Espíritu Santo para toda la iglesia. Gracias a él, la vida consagrada ha puesto en marcha un fructífero proceso de renovación. de renovación, que este año de vida consagrada sea también una ocasión para confesar con humildad y a la vez con gran confianza en el don, con gran confianza en el Dios amor, la propia fragilidad. Confesar también nuestra fragilidad, confesar, esto nos engrandece y para vivirlo como una experiencia de ese amor misericordioso del Señor. Recordemos que el Papa Francisco también proclamó un año de la misericordia. Segundo objetivo, Este año nos llama también a vivir el presente con pasión. Hay que vivir no solamente de añoranzas, añoranzas en los grandes fundadores, en los grandes hombres del pasado, sino a vivir el presente con pasión. La memoria agradecida del pasado nos impulsa, escuchando atentamente lo que el Espíritu dice a la iglesia el día de hoy, desde los comienzos del primer monacato, hasta las actuales nuevas comunidades. Todo forma la vida consagrada, todo, el Espíritu es el mismo, nos invita a seguir a Cristo. Para los fundadores y fundadoras, la regla en absoluto ha sido el Evangelio, el mismo, cualquier otra norma, quería ser únicamente una expresión del Evangelio, un instrumento propio para vivirlo en plenitud. Bien, Jesús, hemos de preguntarnos, aún, es realmente el primero y el único amor, como nos hemos propuesto, cuando profesamos nuestros votos, Jesús, tiene que seguir siendo, quien nos motive a nosotros hoy. Vivir el presente con pasión, es hacerse expertos en comunión, testigos y artífices de aquel proyecto de comunión, que constituye la cima de la historia del hombre según Dios. Abrazar el futuro con esperanza, es el tercer objetivo, abrazar el futuro con esperanza, bien, este es el tercer objetivo, y después de una pausa, después de una pausa, vamos a tratar este punto, que nos pone el Papa Francisco, esto es algo muy importante. Hacemos una pausa y seguimos con más de Coinonía, a través de Radio Cristo Rey. Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda, y mover los pies, chutar y bailar, luchar por ser los mejores, y levantar la copa. Esto es, Dos en el Área. Escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde, solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Cultura, arquitectura, estilo dogmático, en un enfoque del arte sacro, pasar fronteras, y presentar los elementos, y recintos artísticos estatales, nacionales, e internacionales, es alabarte. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día, bajo la conducción de Fabián García, solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Con la misma alegría, continuamos con más de Coinonía. Bien, nada más, me permito nada más, tomar en cuenta esto que dice el Papa Francisco, para dar algunos datos de la vida consagrada, aquí en León. El Papa Francisco nos invita, a abrazar el futuro con esperanza, y yo creo que, en este tiempo en que estamos, viendo nosotros, muchos signos de desesperanza, muchos signos de desesperanza, de desánimo, con cifras, donde decimos que va decreciendo la iglesia, el número de católicos, el número de esto, y que hay pocas vocaciones, envejecimiento, y que no entran vocaciones, a los seminarios, a la vida consagrada, problemas económicos, por el problema también mundial, problemas sociales, afectan, podríamos decir, también nuestra esperanza, y sin embargo, nosotros tenemos en cuenta, que, la iglesia, pues es del Señor, nuestro Señor, le dijo a Pedro, sobre ti edificaré, mi iglesia, la iglesia es del Señor, sobre ti edificaré, mi iglesia, no tengan miedo, dice el profeta, Jeremías, no tengas miedo, que yo estoy contigo, la esperanza, es la virtud, es una de las virtudes fundamentales, la esperanza, de la que la vamos, no se basa, en los números, en las obras, sino, en aquel, en quien hemos puesto, nuestra confianza, segundo a Timoteo, 1.12, y para que nada, es imposible, para Dios, todo es posible, dijo, el ángel, a la Santísima Virgen, tu prima Isabel, ha concebido, porque nada es imposible, para Dios, Dios, todo lo puede, no hay nada imposible, no hay nada imposible, para Dios, decía el Papa Benedicto, no se unan, a los profetas, de las desventuras, que proclaman, el final, o el sinsentido, de la vida consagrada, en la iglesia, de nuestros días, más bien, revitaliz, revístanse, de Jesucristo, y porten, las armas, de la luz, como exhorta, San Pablo, pertenece, perteneciendo, permaneciendo, despiertos, y vigilantes, continúen, y, reemprendamos, siempre, nuestro camino, con confianza, en el Señor, me dirijo, ustedes, jóvenes, jóvenes, que ustedes, son el presente, y a la vez, son el futuro, del mundo, de la iglesia, de la vida religiosa, jóvenes, son al mismo tiempo, ustedes, nuestra esperanza, jóvenes, entonces, hacemos un llamado, a todos los jóvenes, vale la pena, consagrarse a Dios, a Él, no nos falla, nos falla el mundo, nos falla a todos, pero, Dios, no nos falla, invitamos, desde estos micrófonos, desde este lugar, a todos los jóvenes, vale la pena, consagrarse a Dios, vale la pena, donde hay un religioso, hay alegría, recordemos, acabamos de celebrar, San Francisco, decíamos, el día 4 de este, lunes pasado, el santo de la alegría, el santo de la alegría, a pesar de que, no tenían, ni un quinto, en la bolsa, el santo, de la alegría, y así, todos nuestros santos, han sido los santos, de la alegría, todos los santos, han sido, santos, de la alegría, que, entre nosotros, no se vean, caras tristes, dice el santo padre, Francisco, personas, descontentas, porque un seguimiento, triste, es un triste, seguimiento de Cristo, sentimos, las dificultades, es cierto, pero, nuestra esperanza, está, en el Señor, en esa, perfecta, alegría, decía, el Papa Benedicto, en Evangelii, Evangelii Gaudium, nos dice, el santo padre, la iglesia, no crece, por proselitismo, sino, por atracción, la vida consagrada, no crece, cuando organizamos, bellas campañas, vocacionales, sino, cuando los jóvenes, que nos conocen, se sienten, atraídos, por nosotros, cuando nos ven, hombres y mujeres, felices, tampoco, su eficacia apostólica, depende, de la eficacia, y el, poderío, de sus medios, es, su vida, la que debe, hablar, un, la que debe hablar, una vida, en la que se, transparenta, la alegría, y la belleza, de vivir, el evangelio, y de seguir, a Cristo, el, mejor, promotor, vocacional, es aquel, es aquel, hombre y mujer, es aquel, religioso, que vive feliz, que vive feliz, invitamos, desde aquí, a todo consagrado, a todo consagrada, a vivir su vida, de consagrado, feliz, es el mejor, promotor, vocacional, aquel, que vive feliz, si no vivimos, felices, no vamos a traer, aunque hagamos, muy buenas, campañas, vocacionales, entonces, queremos atraer, queremos atraer, vocaciones, seamos felices, vivamos felices, nuestra vida consagrada, esa es la mejor, así nos dice, el santo padre, así nos dice, el santo padre, y esta es una realidad, esta es una realidad, la iglesia, es la, sal de la tierra, es la luz, del mundo, está llamada, a ser presente, en la sociedad, la levadura, del reino de Dios, y lo hace, ante todo, con el, su testimonio, es el testimonio, del amor fraterno, de la solidaridad, del compartir, espero, despierten al mundo, porque la nota, que caracteriza, la vida consagrada, es, la profecía, como dije, a los superiores, generales, hace falta, profetas, pero profetas, alegres, bien, este es, parte del mensaje, del santo padre, a todos los, consagrados, bien, yo quisiera, aprovechar, este tiempo, que tenemos aquí, en, en, Radio Cristo Rey, para decirles, aquí en León, somos muy ricos, en carismas, somos muy ricos, en carismas, ahora, que, el señor, arzobispo, don Alfonso, me pidió, que, le ayudara, en esto, de la vida, soy vicario, soy vicario, vicario, es ayudante, verá, en la vida consagrada, el responsable, desde luego, pues es nuestro pastor, nuestro señor, arzobispo, yo soy vicario, episcopal, de la vida consagrada, y ya que, el señor, arzobispo, me ha pedido, que le ayude, y ahora que, visito, algunas comunidades, religiosas, me doy cuenta, de la gran riqueza, que tenemos, en la diócesis, tanto, en, la rama masculina, como en la femenina, que riqueza tan grande, que riqueza tan grande, de veras, tenemos, y, y veo, de veras, mucha, mucha riqueza, pero también, mucha alegría, también, mucha alegría, diversidad, diversidad de carismas, pero, quisiera decirles, aquí, aquí tenemos, una gran, una gran riqueza, en el siglo pasado, tenemos, aquí, al padre, Yermo, y Parres, fundando, congregación, de religiosas, desde el, 1800, de 1800, era, el padre, Yermo, y Parres, congregación de religiosas, que hoy, se ha extendida, por, por muchas partes, y, por, por países, veras, gracias a Dios, y, tenemos, también, al padre, Pablo de Anda, también, fundador, aquí, en el santuario, de Guadalupe, está, también, la casa, central, verdad, también, allá, por los, mil, mil, 800, gracias, a Dios, también, fecundo, y, y, muchas obras, aquí, en León, las madres, mínimas, y, extendidas, también, por, por muchos, por muchos, lugares, fundados, pues, aquí, aquí, en, aquí, en León, verdad, basta ver los colegios, basta ver los asilos, de niños, de ancianos, verdad, y, los del padre Yermo, bueno, pues, basta, por ejemplo, allá, yo conozco, los que están, por allá, en Chihuahua, en la Tarahumara, y, en la ciudad de Chihuahua, algunas, hermanas, aquí, en la parruquia, donde estoy yo, de, hermanas, Ponce, de ahí, del padre Yermo, entregadísimas, entregadísimas, religiosas, muy, sensibles, a la entrega, de los pobres, verdad, a la entrega, de los pobres, y, aquí, el colegio, América, una riqueza, de estos carismas, en la vida, contemplativa, en la vida, contemplativa, aquí, tenemos también, nuestra casa central, yo soy, de los misioneros, de la Antigua de María, como les decía, también, nosotros, aquí, tenemos nuestra casa central, nuestro padre, el padre Vicente, Charri, verdad, que murió, gracias, a Dios, un buen, un buen, pues ya, gracias a Dios, en el 2005, 26 de junio, y, y bueno, pues, está tratándose, también, igual que los otros, dos fundadores, su causa, Dios mediante, ojalá, que, que pronto, también, él es, la, la fundación, aquí en, aquí en León, Guanajuato, aunque, tuvo sus orígenes, ahí en México, y después, por aquí en La Ventilla, pero, pues ya, propiamente, de la fundación, aquí en León, aunque tuvo sus orígenes, por ahí, en otros lugares, verá, La Ventilla, San Luis Potosí, y, y por allá, en México, verdad, por ahí en Tlalpan, pero, propiamente, la casa central, aquí está en León, y, y Dios mediante, igual que los otros, dos fundadores, de aquí de, de León, también, yo espero, que pronto, también se lleve, se inicie su proceso, de, de nuestro padre, aquí, Vicente Charry Gil, esperemos en Dios, verá, Dios quiera, pero, pues tenemos tres, grandes, fundadores, aquí en, aquí en, aquí en León, de los que yo, conozco, al menos, que por aquí, después, las hermanas, Dios mediante, se va, a ir invitando, a este programa, a, a las diferentes, congregaciones, se va llamando, a las diferentes, congregaciones, aquí, a este programa, y, 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 si hay, que yo, ahorita, no, no tengo, el dato, pero, si, hay algunos otros, fundadores, de aquí, de León, pues, ya los iremos, conociendo, verá, ya los iremos, conociendo, y, pero, ahorita, por lo pronto, yo tengo, este, estos datos, verá, y, Dios, Dios mediante, en cuanto a, a la vida, contemplativa, tenemos una riqueza, grande, aquí en León, aquí en León, tenemos, gracias a Dios, nuestra congregación, atiende, varias, varias, casas, de, hermanas, con la, Santa Misa, menciono, primeramente, ahorita, a las Madres, Capuchinas, que ya tenemos, mucho tiempo, celebrándoles, la Santa Misa, aquí en León, y, 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 las Madres Capuchinas, de Silao, verá, que tienen también, su propio, capellán, allá, que acaban de tener, el año, pasado, su, capítulo, general, estrenando, nueva, abadeza, verá, entonces, vamos a ir a otra, a otra pausa, y volveremos, para, seguir hablando, de, nuestra vida religiosa, aquí en la, arquidiócesis, de, de León. Hacemos una pausa, y seguimos, con más de, coinonía, a través, de Radio Cristo Rey. Porque todo tiene un sentido, y un tiempo para vivirlo, y ahora, es tiempo de marcar, una nueva época, una nueva diferencia, escúchanos, todos los viernes, a partir de las 5 de la tarde, en esto que es, Melodía Contigo, el lugar perfecto, donde conocerás, más de tus artistas favoritos, solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, Radio Católica de León. Semanario Gaudium, nuestro trabajo, es formar, e informar. Hoy más que nunca, queremos estar a tu lado, porque no todo, son malas noticias. Busca ahora, tu semanario Gaudium, en tu puesto de revistas, más cercano, pídelo cada semana, a tu voceador. No olvides, que puedes adquirir, tu periódico Gaudium, en línea, desde la página oficial, www.gaudium.codifacleon.org Escúchanos, e identifícate con nosotros, hablamos de ti, todos los miércoles, 10 de la mañana, conducido, por Tere Vergés, solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. ¡Ey tú! ¿Quieres descubrir cosas nuevas, de la música en Cristo? Sintonízanos, todos los sábados, en punto de las 10 de la mañana, en tono de fa, solo por Radio Cristo Rey, porque la radio, evangeliza tus sentidos. Con la misma alegría, continuamos con más de Coimanea. Bien, bueno, regresamos, este programa, es el número 1, y este programa, se llama, Coimanea, agradecemos, que iniciativa, tan importante, tiene, de veras, Radio Cristo Rey, Radio Cristo Rey, siempre innovando, siempre con su, creatividad, y ahora, Coimanea, dirigido, a la vida, religiosa, que Dios, que Dios mediante, saldrá, cada 15 días, y, tiene como, objetivo, dar a conocer, la vida religiosa, que existe, en León, inspirados, seguramente, inspirados, por Dios, nuestro Señor, muchas gracias, a este, equipo, de veras, que está aquí, en Radio Cristo Rey, por este espacio, que nos dan, a la vida, consagrada, a la vida, religiosa, en su, gran, variedad, queremos decirles, existe, la vida, religiosa, quien, no conoce, a los, franciscanos, quien no conoce, a los, jesuitas, quien no conoce, a los, dominicos, quien no conoce, a las, mínimas, quien no conoce, a, 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 a tantas hermanas, quien no conoce, a las de la madre, Conchita, quien no conoce, aquí, en, en León, a los de, Fátima, a los del Espíritu Santo, quien no conoce, bueno, a los padres, de la divina infantita, verá, quien no conoce, a, bueno, son más nuevas, pero, tantas, y tantas hermanas, en, en Silao, en Guanajuato, en San Pancho, quien no conoce, a las adoratrices, aunque son de clausura, en Purísima, en Purísima, en San Pancho, quien no conoce, a las Agustinas, por ahí, en Manuel Doblado, en la carretera, a Manuel Doblado, verá, también tenemos, quien no conoce, a los padres oratorianos, verá, a los del oratorio, al padre Juan, al padre Sergio, al padre Nacho, por mencionar, a, a algunos, aquí en, aquí en León, quien no conoce, a todos estos, grandes, o sea, quien no conoce, a los padres legionarios, aquí en, aquí en León, quien no conoce, a los hermanos, las allistas, quien no conoce, a la escuela, a la escuela de las alle, yo recién ordenado, estuve, pues de Capellán, ahí en, en, en la UBAC, verá, en la UBAC, lo que era la, la UBAC, ahí, la universidad, de, de la, de las alle, cuantas congregaciones, cuantas hermanas, y, y sin embargo, si quisiera, invitar, invitar, a ti, jovencita, a ti, joven, varón, invitar, no te ha, no te ha entrado, por la cabeza, alguna vez, no has pensado, alguna vez, consagrarte a Dios, mira, yo tengo 38 años, de, de sacerdote, verá, y, quiero decirte, es, realmente, algo, algo, hermoso, consagrarse a Dios, y, a ese Dios, a ese Dios, a ese Dios amoroso, a ese Dios misericordioso, yo, en mi vida, sacerdotal, he estado, pues, como, religioso, verá, aquí, en León, estuve un año, después, estuve algún tiempo, por allá, en Nuevo Cacerandes, en Chihuahua, también, verá, también, gracias a Dios, felizmente, felizmente, por allá, en un principio, como testimonio, de aquí, recuerdo que, me, me llevó para allá, el padre, Jaime Rentería, de la congregación, él era, seminarista, yo no sabía, dónde quedaba Chihuahua, y, yo le dije al padre superior, pero yo no sé, dónde queda Chihuahua, dice, pues, que te lleve, este seminarista, él es de allá, y, me llevó, y, me, me fui, me costó mucho trabajo, y, nada más, me dejó allá, en, en un pueblo, que se llama, San Buenaventura, y, y al siguiente día, ya se vino él, y, pues, me quedé ahí, solo, prácticamente, solo, porque el padre que estaba ahí, el padre Federico, era, se vino, luego, luego, también él, de vacaciones, dos meses, se vino de vacaciones, y yo me quedé ahí solo, completamente, recién ordenado, un año de ordenado, y, me costó trabajo, adaptarme, pero, después, qué bonito, de ver a ser sacerdote, ahí estaban varios sacerdotes, de la congregación, muy cerca, muy cerca, estaba, este, Rafa, el obispo Rafa, ¿verdad? Estaba, muy cerca, también, por ahí, el padre Montoya, estaba por ahí, el padre Ramón, descansa en paz, muy cerca, por ahí, estaba también, el padre Juan Tenorio, muy cerca, estaban, pues, varios sacerdotes, y yo esperaba, que llegara el lunes, para juntarnos, con todos esos sacerdotes, pero, gracias a Dios, muy buen, tiempo, añoramos, ese, ese tiempo, bonito, hermoso, y digo, hasta seamos, pastoralmente, competencias, qué vas a hacer tú, o qué vas a hacer, es bonito muchachos, es bonito ser sacerdote, yo les digo, de veras, si no has pensado, piénsalo, decía el señor Chávez, que en paz descanse, el señor obispo Hilario Chávez, decía, cuando fue mi formador, en el seminario, decía, si no sientes la vocación, pídele, si no sientes, el llamado de Dios, pídele, que te dé la vocación, pídele, que te dé la vocación, así como Jesús, un día, llamó a Pedro, a Santiago, a Juan, a Mateo, a Felipe, pídele, que te llame, también, que se fije en ti, que se fije en ti, qué hermoso, es que el señor, ponga sus ojos, dice Jesús, ustedes no me eligen a mí, yo los elijo a ustedes, pídele, que se fije en ti, a ti jovencita, no te ha llamado, la atención, un día, alguna vez, ser religiosa, ser religiosa, pero religiosas felices, contentas, no amargadas, no amargadas, pídele a Diosito, pídele a Diosito, te dé, de veras, esa vocación, si es que no la has sentido, y si la sientes, no le digas no, mira, este, acá afuera, puedes, también ser feliz, no, no digo que no, el matrimonio, es una vocación también, pero yo te digo, yo que, el señor me llamó, a la vida, consagrada, a la vida religiosa, yo me he sentido, muy feliz, después de 38 años, de religioso, de sacerdote, me he sentido, muy, muy, muy feliz, entonces, yo te invito, jovencito, jovencita, pídele esa vocación, si no la tienes, y si la tienes, si has sentido, no le pienses, no le pienses, consagrate a Dios, nuestro señor, y si, Dios mediante, a todas las, si alguno, esté escuchando, religiosas, sacerdotes, pronto, se les va, a invitar, para que vengan, a exponer aquí, su carisma, pronto, se les va a invitar, para que vengan, a exponer aquí, su carisma, y vengan, a decir, en qué consiste, Dios, ha inspirado, a muchos, fundadores, y cada quien, tiene su carisma, pronto, se les va a invitar, para que vengan aquí, a Radio Cristo Rey, a este programa, de coinonía, a que expongan, su carisma, que bien, inspirados, por el Espíritu Santo, ha tenido a bien, y, y vengan, con, mucho gusto, los que nos escuchan, las diferentes, congregaciones, vengan a exponer, vengan a exponer, su carisma, pero vengan, con mucha alegría, vengan, religiosas, sacerdotes, hermanos, hermanos, hermanas, vengan a exponer, pero, pero vengan, con mucha alegría, vengan convencidos, yo estoy convencido, yo estoy convencido, y a propósito, yo les digo, hoy, de parte de la congregación, de la Natividad de María, hoy estamos haciendo, una experiencia, de laicos, de muchachos, de muchachas, estamos haciendo, una experiencia, de consagrados laicos, en Sierra de Lobos, la congregación, tiene una, una casa que hay, se están consagrados, como laicos, pero, consagrados, pero como laicos, y viven felices, yo los veo como laicos, pero muy felices, ¿verdad? Y, y se consagran por, por un año, a misionar, y, y esto, quiero decirles, salió, porque, nuestro señor, arzobispo, lo digo aquí, un día, un día que platicamos, largamente, él me decía, él me decía, Chevo, pienso en unos laicos, que se consagren, a Dios, pienso en unos laicos, que se consagren, a Dios, si me escucha el señor, arzobispo, pues, que bueno, pero, me quedé con esa idea, y, y hablando con nuestro superior, hoy, estamos teniendo esos laicos, consagrados, pero como misioneros, laicos, como misioneros laicos, consagrados, a Dios, pero, pero como yo soy, muy, consciente, de que, los hombres pasamos, le dije a mi su superior, como ves, misioneros laicos, laicos, y, dijo adelante, pero esto, salió, y lo, confieso, por, una palabra, que, nuestro señor, arzobispo, platicamos largamente, bueno, lo voy a decir, veníamos de, cuando, el obispo Rafa, de la congregación, tomó posesión en Autlán, y, largamente, abrió su corazón, de misionero, nuestro señor arzobispo, todo el camino, prácticamente, y lo sigue expresando, cada vez, y, y, realmente, creo que es una, muy buena idea, la que trae nuestro señor, arzobispo, de esos misioneros, que, lleven la palabra, a, todo el mundo, pero, no nada más, misioneros, consagrados, sino, misioneros, laicos, que, Dios, nuestro señor, los bendiga, a todos, Dios, nuestro señor, misionero, nuestro señor, gran misionero, el primer misionero, es Cristo, el primer misionero, es Cristo, la vida religiosa, es una, riqueza, para toda la iglesia, y, está bajo la potestad, de nuestros pastores, eso, que nunca se nos olvida, está bajo la potestad, de nuestros pastores, lo dice, el concilio vaticano segundo, siempre bajo la potestad, de nuestros pastores, bueno, pues, aprovechamos, para dar la bendición, a toda la vida consagrada, en nombre de nuestro señor, arzobispo, como vicario, damos la bendición, a toda la vida consagrada, el señor, esté con ustedes, la bendición de Dios, todopoderoso, padre, hijo, y espíritu santo, descienda sobre ustedes, consagrados, y consagradas, y permanezca, para siempre, amén, gracias, hoy aprendimos más, sobre esta comunidad, de su historia, su carisma, y su labor, pero todavía, nos faltan muchas más, no te pierdas, nuestro siguiente programa, y continúa, sintonizando, nuestra programación, aquí, en Radio Cristo Rey, la radio, Católica de León, Católica de León,